En esta ecuación como tenemos un binomio al cuadrado, utilizaremos entonces esa propiedad que dice a más b al cuadrado es igual al cuadrado del primero, o sea del a, más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, de esta forma, el a es como si fuera 5x, el b como si fuera 4 así que aquí vamos a reemplazar la propiedad, sería entonces 5x al cuadrado, o sea va a ser 5x al cuadrado ahora viene más el doble producto del primero por el segundo, o sea 5x multiplicado por 4 más el cuadrado del 4, o sea 4 al cuadrado y todo esto va a ser igual a lo que baja acá que es 4x más 16 5 al cuadrado es 25, colocamos acá el 25, x al cuadrado es x al cuadrado o sea este 2 le afecta a los dos que están dentro de este paréntesis ahora viene más 2 por 5x por 4, multiplicamos primero los números 2 por 5 es 10, 10 por 4 sería 40, acá iría 40 y le acompaña el x, ya está más 4 al cuadrado es 16, igual lo que estaba en el otro lado, 4x más 16 como aquí hay una igualdad podemos simplificar este más 16 con este más 16 del otro lado de manera que va a quedar 25x al cuadrado más 40x igual a 4x, todos tienen x, así que todos vamos a pasarlos a un solo lado a este lado van a estar todos los x, así que este más 4x pasa para este lado y se convierte en menos 4x siempre que un número pase para el otro lado del igual cambia de signo como el 4x se fue para el otro lado acá se queda solamente el 0 acá podemos restar 40 menos 4 así que va a ser 36x y acá igual a 0 ahora vemos que ambos términos tienen x, así que factorizamos x que me quedaría aquí había 25x al cuadrado, saqué un x, entonces todavía sigue quedando ese 25 y como había x al cuadrado y quité un x, todavía queda un x acá más acá era 36x, saqué un x afuera así que se queda el 36 y esto igual a 0 acá hay una multiplicación x por todo esto como esta multiplicación es igual a 0 significa que o este factor vale 0 o este factor vale 0 es decir x igual a 0 que lo voy a colocar por acá o este es el símbolo del O 25x más 36 igual a 0 y eso lo coloco por acá y resolvemos esta ecuación 25x se queda en este lado más 36 pasa para el otro lado como menos 36 finalmente este 25 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo o sea se coloca en la parte de abajo así entonces ya tenemos acá x igual a 0 x igual a menos 36, 25 también más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad рядos intermuterí motivados ajú intermuterí intermuterí intermuterí